... Dudas por el empréstito planteado por el municipio. Pedirá 20 millones teniendo un presupuesto mayor a 800 millones. Sí, hicimos una reunión de la Comisión de Presupuestos a la cual presido. Vino la gente de finanzas en principio. Hablamos sobre todo más que nada de la parte técnica del préstamo. Es un préstamo de 20 millones de pesos del Banco Patagonia. Tiene un interés del 32% anual. En principio en la ordenanza en sí no figura el destino para estos fondos. Sí en la carpeta técnica. Así que intercambiamos algunas circunstancias. Pero más allá de eso, lo que quedó pendiente y me parece que va a ser lo más jugoso de la reunión. Justamente es la visita que calculo que va a ser en esta semana del Secretario de Obras Públicas. Donde ya va a venir con un plan específico de a dónde se van a destinar esos 20 millones. Que si bien sabemos que es pavimento, no lo sabemos con determinación qué cantidad de cuadras. Y en qué barrio va cada cuadra de esas. ¿Era imposible llevar adelante estas obras con el presupuesto propio? ¿No existe presupuesto del municipio para esto? Voy a ser cauto con esto. Voy a esperar que venga el Secretario de Obras Públicas, dé las explicaciones correspondientes en la comisión. Y seguramente la pregunta que se hace el vecino, como se hace cada uno de nosotros, es con un presupuesto con un monto considerable. ¿Por qué no podemos destinar 20 millones solo sin salir a pedir una empresa? ¿Puedo recordar cuánto es el presupuesto? Y el presupuesto fue de 849 más 88 millones de ampliación. ¡Gracias!